Mi nombre es Gloria Marina Celaya Murillo, soy originaria de TELA, miembro activo del Comité Interinstitucional del Ambiente del Municipio de TELA en representación del Colegio Médico de Honduras y recientemente vicealcaldesa de este municipio. El Comité es un grupo de personas que están alineadas en acciones de conservación del medio ambiente del municipio de TELA y del país en representación de varias instituciones del municipio de TELA gubernamentales y no gubernamentales. Apoyados fuertemente con varias instituciones, una de ellas Coral, para poder hacer acciones de que cumplan con requisitos para la pesca y para otras situaciones. Pues el Comité intenta aclomerar todas estas organizaciones ambientales y que no se repliquen acciones porque antes de que existiera el Comité había una organización que estaba trabajando la misma actividad, otra igual, entonces se replicaban las acciones. Entonces el Comité viene a aclomerar estas organizaciones y trabajar en la misma dirección. Los arrecifes de coral es una vida marina, es un ecosistema muy importante para el equilibrio de la vida marina, que ayuda al turismo, que ayuda a la pesca, ¿verdad? Y las comunidades dependen mucho de estos corales, así que es vital la importancia de salvar ellos mismos. Intentamos que todos los actores se integren a la conservación y protección de los recursos naturales que se encuentran dentro de nuestras áreas protegidas. La comunidad se acercó al Comité para construir el plan de manejo pesquero, ¿verdad? Entonces el plan de manejo pesquero ha venido, ¿verdad? A ser una herramienta de manejo, ¿verdad? Para conservar los arrecifes de coral, los peces aquí en la Bahía de Tena. Entonces esto ayudó a los pescadores, ¿verdad? A motivarlos, ¿verdad? Y cumplir una pesca responsable porque de ellos era la necesidad. Y pues se abocaron al Comité, ¿verdad? Haciendo esta plataforma para poder hacer acciones aquí en la Bahía de Tela. Nos sentimos orgullosos de saber que fue un trabajo conjunto, que fue un trabajo con la integración de las comunidades y fue algo que prácticamente fue como un esfuerzo de todos. Entre ellos tenemos la Municipalidad de Tela, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Cámara de Comercio, el Colegio de Médicos, ¿verdad? A nivel local. También son parte Amatela, Tela Marín, Coral Reef Alliance, Healthy Reef y Fundación Prolánzate, ¿verdad? El ICF. Y bueno, somos varios. Ha sido un ejemplo, ¿verdad? Para el país este comité y hemos sido, como le digo, pioneros en el país de este tipo de comités y actualmente tenemos conocimiento que está incluido como réplica del mismo, al cual pues le deseamos éxitos igual que nosotros.